A partir de ahora está con nosotros la senadora Jimena Rincón, senadora por el Maule de la Democracia Cristiana. Muchísimas gracias por estar a esta hora aquí en CNN Chile. Senadora, la respuesta del gobierno y del presidente tuvo la contundencia necesaria. ¿Son los cambios que se necesitan? ¿Entendió el presidente el mensaje que se le estaba enviando todos los días y específicamente el día de ayer? A ver, yo creo que es una buena noticia que el presidente entienda que tiene que cambiar a su equipo y que tiene que acompañar a un equipo que dé cuenta de las demandas de la ciudadanía. Cuando hemos visto que hay declaraciones tan disonantes de los ministros con el tema del alza del pasaje metro, con el tema de la inflación, con el tema ayer mismo. Creo que fue ayer cuando se discutía este seguro catastrófico. Veíamos las respuestas del ministro de Salud y que minimizaba las manifestaciones en las calles de todo el país. Porque esto no es solo de Santiago. Yo vengo llegando del Maule, tuvimos un encuentro ahí con dirigentes de mi partido amplio de toda la región y veíamos y revisábamos lo que había sido esta jornada. Entonces, sí, bien, por eso esperamos que no sea una silla musical, como ellos mismos hablaban en los gobiernos nuestros, y que sea un cambio que de verdad responda a las necesidades que tiene la ciudadanía y que tengan quienes lo acompañen en sintonía con la ciudadanía. Y la oposición está también en condiciones de responder y estar a la altura de los desafíos que se piden, porque hasta el momento también hemos visto por parte del Partido Socialista, que no se quiso sentar a conversar con el presidente Piñera el día domingo pasado, tampoco el Frente Amplio, se les ha criticado mucho esa postura, el Partido Comunista tampoco. ¿Qué les exige a ustedes como oposición este nuevo escenario? A ver, para terminar con lo primero, viene el cambio, faltan las medidas concretas, veía y revisaba la indicación en materia de pensiones y de verdad estaba tomando nota de la indicación. El presidente no logra entender, o su equipo no logra entender nada de nada. Él dijo aumento de pensiones ya en el Pilar Solidario y resulta que mete una indicación a todo el proyecto de ley de pensiones que tiene un montón de complejidades que además tenemos que revisar. Y además mantiene el tramo, las diferencias por tramo etario, mantiene exigencias para acceder a los bonos, etc. No, ministro, a lo mejor ahí no hay indicaciones. Por eso yo espero que el nuevo equipo haga sintonía. Ya, pero el equipo de oposición... Segundo, respecto de la oposición, lo dijimos ayer, lo reitero hoy día, mal no concurrir cuando el presidente de la República te invita. Porque además no era invitarte a suscribir los acuerdos, era simplemente ir a escuchar. Lo dijo además el socialista Insulsa, lo dijo el socialista Lagos, no lo estoy diciendo yo, lo dicen los propios militantes del Partido Socialista. Creo que nunca es bueno restarse cuando te invitan, menos además en las condiciones que estamos como país, Matilde. Todos debemos al menos estar dispuestos a escuchar. Por lo tanto, hablar de una acusación constitucional contra el presidente, ¿no es el momento? ¿Usted la apoyaría? Yo, siempre decimos que no nos corresponde pronunciarnos antes porque somos jueces, pero creo que el momento requiere de todos nuestros esfuerzos para salir adelante. Y yo creo que los presidentes de la República, salvo obviamente que haya una situación de crisis completa que sea evidente al país, creo que los presidentes tienen que terminar sus mandatos y tienen además que dar cuenta de lo que hacen al país. Y la ciudadanía está movilizada y está movilizada porque hay un malestar. Esto no es de este gobierno, se arrastra de mucho tiempo, no nos tapemos, no nos veamos la suerte entre gitanos. Todos tenemos algo de responsabilidad desde el mundo público al mundo privado. Y no solamente los que están en el Parlamento, sino que también los otros poderes del Estado. Yo creo que todos tienen que salir al pizarrón y todos tenemos que hacer nuestro esfuerzo por responder a las demandas ciudadanas. Pero por ejemplo, ahora estamos viendo por parte de Chile Vamos palabras y respuestas que no habíamos visto antes. Por ejemplo, el diputado Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, cuando habla del precio de los medicamentos hoy en una entrevista, dice que no, que eso no es suficiente, que lo que hay que cambiar es el modelo del conglomerado de las farmacias. Ya va a un paso muchísimo más allá. El senador Osantón, no podemos decir que esta sea la primera vez porque lo ha dicho innumerables veces, pero ahora dice que este nuevo gabinete tiene que hacerse cargo de romper el modelo que provocó esta catástrofe social. Ahí el senador Kass también está abierto a una nueva constitución. La senadora Fanny Selberg, que estuvo sentada ahí mismo donde está usted hace unos minutos y no le parecía que fuera buena idea, que no era lo que la gente quería. Pero se están abriendo a conversar cosas que hasta el viernes 18 en la mañana eran impensadas. ¿Qué significa eso? Los mismos empresarios se están abriendo, Andronico Luxit puso la, digamos, dio el primer paso, el mismo puso el hashtag, se sumaron otros empresarios, pero había que negociar en estas condiciones para que pudieran darse cuenta. Había que negociar contra la pared. Esto significa que había codicia y que en el fondo lo que se estaba negando era a seguir enriqueciéndose. ¿Qué es lo que hay? Yo creo que hay una suma de factores, ¿no? El no querer tocar el modelo, como le llaman a algunos, el sistema, el statu quo, el establish, da lo mismo, algo que acomodaba a muchos. Y yo creo que la ciudadanía se rebalsó, el detonante fueron los 30 pesos del metro, que claro, que uno dice 30 pesos, pero representaban un aumento del 4% cuando teníamos una inflación del 2%, nadie entendía mucho eso. Y era otro peso en la mochila cargada. Efectivamente, que 50 mil pesos en el que gana el salario mínimo es el 20% de su remaneración y por lo tanto no hay que minimizarlo. Pero esa realidad de Santiago la vivimos también en regiones y por lo tanto este no es un tema del metro, es un tema general. Sin duda. Y ahí todos, y por eso yo te decía, Matilde, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Yo el mismo sábado pasado... Pero está esta sensación de que si llegamos a esto fue por esta movilización y si aflojamos no ganamos nada. Yo creo... ¿Qué se responde a eso? Mira, hace, y te lo comentaba antes de salir en pantalla, te decía, el 13 de la entrevista, el 14 de septiembre salió cuando yo ponía condiciones para la idea de legislar en la tributaria. Y condiciones que tenían que ver con agua, con vivienda, con transporte, con pensiones. ¿Por qué? Porque si uno hace calle y uno está con la gente, ve que la tiene al cuello. Y por eso el sábado pasado cuando leía a Andrónico que decía, la gente no puede esperar más, tenemos que pagar la cuenta. Yo le dije en televisión, le dije que yo esperaba que el lunes revisara la situación de sus trabajadores porque es muy fácil hablarle a la galería si no hacemos el ejercicio propio cada uno de nosotros. Por lo tanto, codicia, por cierto, que ha habido. No de todos, pero sí de muchos. Senadora, usted también dijo hace unos días, o sea, una semana atrás que se veía entrando la moneda. Ahora se ha producido un rebaraje completo en el cuadro político. ¿Ve que tiene más posibilidades de verse entrando la moneda? Creo que no es el minuto, Matilde, de eso. De verdad, hoy día arremanguémonos las mangas todos, pongámonos en serio a trabajar. Que no nos pasen lo que pasó ayer con la reforma del seguro catastrófico. No engañemos más a la gente. Y al presidente le digo, por favor, cuidado con sus asesores. Porque el seguro catastrófico es un engaño a la ciudadanía. No puede ser que le estemos diciendo a la gente, ¿sabe qué? No se preocupen, no hay más listas de espera, 250.000 personas listas de espera. Y resulta que esa ley permite que solo entren 8.000. Y además, los que nada tienen del tramo A van a tener que pagar un millón y medio para poder operarse. Y resulta que no tienen nada. Y le dicen, no, no se preocupe, dice el ministro de Salud. Le vamos a prestar de FONASA. Pero si no tienen nada, ¿cómo le vamos a prestar? ¿Cómo va a pagar? Entonces, hagamos seriamente las modificaciones. Pongámosle urgencia, cambio de gabinete, perfecto. Ojalá entre gente conectada con la realidad. Y además, pongámosle prioridad al tema pensiones, al tema salud, al tema educación, al tema endeudamiento. El lunes votamos en el Senado un proyecto de ley que soy autor y agradezco a todos los colegas de todas las bancadas que lo hayan puesto en tabla. para terminar con el abuso de los bancos en que rematan a mil presos de las viviendas por deuda. Vamos a estar ahí viendo la votación. Senadora Jiménez Rincón, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí.